vamos de nuevo que pena pero creo que tenemos problemas de conexión ya cambiamos de red ya cambiamos de red inalámbrica para ver si es eso que nos está fallando vamos de nuevo disculpen ya cambiamos de red para ver si lo que estaba fallando era la red inalámbrica ok lo único que he hecho nada más es necesitar la levadura con el agua nada más vamos a esperar que más gente se conecte María Fernández dice que he hecho ya de nuevo Carlos Manuel ya de vuelta aquí estamos muchas gracias y disculpen es que creo que es el tema cuando me conecto a la red de acá tengo problemas ya lo he estado identificando vamos a ver si es eso ya lo cambiamos de red tranquilo todo bien dice María Rosario ok cuando tengamos una cantidad más o menos de personas volvemos a empezar ¿cuántos tenemos ahorita? tenemos 64 Martín Chacón ¿cuándo hace pizza? vamos a ver cuando hacemos pizza vamos a hacer un folleto o un curso vamos a hacer un curso que se llama el negocio de la pizza que le vamos a ver todos los promedores del negocio de la pizza mi familia también tenemos pizzería y mi familia también ha tenido pizzería a través del tiempo también quiero compartirles esa experiencia que harina está usando para casa estamos usando harina fuerte harina fuerte ¿cuántas personas tenemos? 79 muy bien lo único que quita acá fue despertar la levadura con el agua mejor que damos un grumo está completamente disuelta y vamos a incorporar a la harina recordemos que tenemos una hidratación del 45% y aquí no vamos a amasar únicamente vamos a mezcar ingredientes con los dedos y ver que no hayan partes secas ni partes húmedas ¿está bien? esto así como lo ven así sin amasar así como está esto es una vila así así cuando no tenemos partes húmedas ni tenemos harina suelta esto lo vamos a dejar tapado en un recipiente durante de 18 a 24 horas se va a temperatura promedio de 18 a 20 grados o sea es la temperatura nocturna que tenemos acá en Valle Central bueno en Garajuela no tanto pero en Cartago San José más o menos es la temperatura nocturna esta es la vila así sin amasar únicamente ingredientes incorporados Isabel nos dice hola desde Texas saludos gente de Estados Unidos tenemos bastantes personas de Estados Unidos en el curso también de cómo emprender la panadería hay varias personas de Estados Unidos listo nuestra viga lista muy bien Diego Ramírez dice cuánta cantidad por kilo aquí sería toda la formulación es lo que vamos a ver ahorita usamos toda la formulación toda nuestra harina para hacer una chapata auténtica italiana este es el procedimiento lo vamos a anotar a continuación María Brenes cuál levadura fresca levadura fresca María tenemos harina fuerte sal levadura agua 100% por acá 2.5 1 85 esa sería la formulación ahora para vamos a hacer hicimos 2 kilos ahora ¿verdad Rami? si correcto entonces vamos a ver gramos 200 2000 50 20 y 1700 muy bien levadura fresca ¿no? si ahora vamos a hacer la viga muy bien de la viga voy a tomar el 100% de la harina 2000 voy a tomar toda la levadura 20 20 y voy a tomar el 45% del agua serían 900 esta sería la primera parte del pan viga por 18 horas temperatura ambiente temperatura son 18 grados no centígrados pastores yo voy a hacer esto tal cual les mostré aquí esto es esto correcto ok la dejo fermentar durante las 18 horas o 24 máximo temperatura ambiente y te voy a agregar lo que me hace falta esto este amasivo que son la viga lo voy a agregar a la batidora ya no agrego harina agrego cero sale todavía no se lo voy a incorporar para que el amasado sea más rápido el agua le voy a incorporar un 20% más primero primero un 20% más ok y segundo otro 20% me va a dar igual 85 porque así si yo pongo toda el agua junta no se me va a mezclar bien me van a quedar grumos y aparte de eso me va a durar muchísimo en desarrollar el glúteno cuando yo tengo esto ya al 90% de desarrollo del glúteno le voy a agregar la sal son 50% al final lo voy a hacer un poquito lo hago la fila estamos claros ahora vamos a correcto final estamos claros ahora Zamora nos pregunta ¿se puedo usar instantáneo? si nada más tengo que hacer la conversión correspondiente sería dividirla entre tres ¿podría repetir por favor lo de la pizarra? bueno voy a repetir por encima pero si usted gusta verlo más a fondo puede volver a ver el video tenemos que preparamos la viga y la dejamos durante 18 horas a temperatura ambiente nocturna ok pues sería de unos 18 grados centígrados el día siguiente voy a agregar un 20% del agua primeramente hasta casi desarrollar todo el gluten y le voy incorporando poco a poco el otro 20% restante cuando esto ya está listo le agrego la sal termino de amasar hasta desarrollar el gluten por completo y lo voy a dejar descansar en una caja por tres horas Alejandra Constanza nos pregunta el agua es a temperatura ambiente si a temperatura ambiente bueno al final lo que nosotros vamos a buscar es una masa de 28 grados centígrados por lo general temperatura ambiente te funciona a menos que estés viviendo en un lugar muy frío y tengas que hacer sacar los cálculos matemáticos para poder tener tu masa a una temperatura específica después de esto dejo mi masa en una caja durante tres horas y después hago lo que ustedes acaban de ver ¿cuáles son los porcentajes de la viga? nos pregunta Salomón ahí está la viga aquí están los porcentajes ahí está la viga es toda la viga que será un 100% el 1% de levadura y el 45% de agua esa está la viga bien ¿quién vende levadura fresca? en Costa Rica en Costa Rica voy a entrar con el Rafael en el mercado central ¿eso va? claro Michael de León un saludo desde Guatemala un saludo para Michael pirar si si tengo levadura instantánea se puede usar si si se puede usar solo que hay que hacer la conversión dividirla entre 3 dividirla entre 3 ¿la viga se deja refrigerando? ¿en refrigeración o temperatura ambiente? temperatura ambiente temperatura ambiente Laura Giselle Giselle si se puede usar la levadura instantánea solo que hay que hacer la conversión marco sandoval un saludo desde Ecuador ya tenemos nuestras masas listas ¿la boca es una masa madre o esponja? ¿la qué? la boca la viga es un prefermento viga perdón si correcto es un prefermento ok vamos a tomar mis chapatas les voy a dar vuelta porque quiero que la parte que yo estuviera reposando con harina sea mi parte decorativa el pirario nos dice para levadura instantánea son 6.66 gramos si correcto Laura Alvarez nos dice por favor me puede me podría explicar lo de la harina estoy en Estados Unidos y aquí encuentro harina todo propósito harina fuerte hay una marca que se llama King Arthur que puedes conseguir allá y el nombre es para tus hijos pero es la que he visto que más usan aquí vemos la chavata Jorge Luis Gómez nos dice don Fabian si se usa masa madre ¿cuánto sería el porcentaje? eso va a depender de cada quien una chavata italiana no lleva masa madre lleva lleva vida Giselle Rodríguez la sal ¿en qué momento se agrega? al final al final de la masa Abraham Asofeifa nos pregunta debe ser una caja he visto que para la autólisis también se usa una caja si la autólisis es otro proceso no es no usamos autólisis en este pago porque no queremos que se relaje más de la cuenta yo por lo general no utilizo autólisis en panes de alta hidratación Pilar nos pregunta después de las 18 horas de la viga se deja la fórmula final por 3 horas más así es que fue lo que hizo Jorge digamos ahora correcto 3 horas es un aproximado ¿verdad? todo va a depender de sus condiciones y la sal ¿en qué momento se agrega? al final y Tatiana González nos responde que casi al final correcto Tatiana Sergio Bartá dice un abrazo desde Uruguay mirando Uruguay bonito está mirando si desde tan lejos lo estén viendo correcto Ana Cecilia Celaya nos dice ese pan se puede amasar a mano o solo en máquina hay una técnica amasado a mano para este tipo de panes que en algún momento podemos verlo es una técnica de amasado de panes pero es como pasarlo en casa ya para negocio no te va a consejar mucho porque es mucho trabajo ¿verdad? Alejandro Castañeda Sánchez nos dice buenas tardes dice temperatura ambiente pero acá donde yo vivo ahorita en verano la temperatura mínima nocturna es de 28.3 grados entonces vas a tener que crear tus condiciones óptimas hay varias formas una sería que dejes la mitad del reposo afuera temperatura ambiente y la otra mitad en frío u otra vez que tengas una cámara de fermentación controlada donde te ve 18 grados constantes tienes que crear tu propio proceso mario nos pregunta luego luego del desarrollo del gluten cuánto tiempo deja nuevamente en reposo 2 horas 3 horas y mira muy bien muy bien maria rosario dice profesor hable de los tiempos de reposo después de formular la viga hasta el resultado final son 3 horas en reposo y ya ya formaba la chabata que son 20 minutos con fermentador con fermentador 20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos 20 minutos Laura Zamora nos pregunta cuál es el objetivo de la viga sabor sabor y ahorita lo voy a ver de calidad de pago cuántas horas se deja reposar la viga 18 a 24 y la masa va a depender como en el caso del compañero que estaba 28 grados centígrados 3 horas a temperatura ambiente quizás 2 si está muy frío más tiempo o le ponemos un fermentador pelado la mano vuelve un segundo Sandra Villegas gracias por compartir tus conocimientos correcto Fabio Rivera nos dice Fabio Rivera Fabian o sea el prefermento es de la receta es en su totalidad así es correcto es toda la harina del reto para esa técnica de chabata es así como se hace ahora vamos a ver vamos a hablar de ciertas preguntas que tenemos por ahí pendientes una es tenemos que entender la fermentación para poder entender este tipo de procesos tenemos que entender que la levadura consume azúcares y me va a decir por ese pan no lleva azúcar pero recuerden que dentro de la fermentación tenemos una degradación de azúcares de los almidones de la harina entonces una transformación entonces de estos almidones o de esos azúcares es que se alimentan las levaduras cuando tenemos fermentaciones prolongadas tenemos una degradación mayor de azúcares por lo cual vamos a tener panes con menor índice glicémico y con un mayor sabor con el tema ¿para qué sirve la viga? la viga me va a dar sabor textura me va a dar un olor extraordinario e incomparable los que ya conocen la viga y han probado panes con viga se dan cuenta que no es lo mismo que un pan con pulis o un pan con esponjas no es lo mismo el aroma es muy particular después con el tema de los granos germinados podemos germinar por ejemplo un poco de trigo morlerlo y ponérselo a la harina a la receta o podemos poner granos germinados enteros primero tenemos que tener mucho cuidado y ir haciendo prueba y error porque la actividad enzimática se va a multiplicar grandemente y posiblemente las fermentaciones van a ser más cortas y los colores en el pan van a ser mucho más potentes por la actividad enzimática que ayuda a degradar o a transformar los almidones en azúcares simples azúcares que son tanto fermentables como si no los residuales que se caramelizan en el horno no sé si hay más preguntas Pilar nos dice alguna vez harías pan de cristal hemos hecho pan de cristal creo que no no hemos hecho todavía videos acá en cursos hemos hecho pan de cristal 110% hidratación sin problema pero acá podemos hacer en algún momento pero sería lo mismo sería tener la masa ya hecha porque en hora y media no se puede ahora en el folleto de masas perdón de prefermentos viene la sabata y viene pan de cristal también si no me equivoco para que lo puedan adquirir ese folleto viene muy completo Diego Ramírez Segura nos dice esa viga se hace igual para pizza así es correcto así es nosotros por ejemplo hacemos para nuestra pizzería tenemos una variedad de pizzas que hacemos casi todas solo una la hacemos con masa madre y el resto todas son con viga Gustavo Cordero puede explicar de nuevo lo del agua al final se llama proceso de doble hidratación esto va a funcionar porque no podemos saturar los almidones de agua y si no vamos a lavar el cereal y no vamos a tener una incorporación del agua no lo va a aguantar si la ponemos toda junta pues se logra amasar pero va a durar mucho se va a calentar mucho la masa y posiblemente en una amasadora muy grande no va a funcionar 9.5 dice ya cortado cuánto tiempo se deja reposar va a depender de tu temperatura del ambiente en este caso lo metimos a un fermentador con 30 grados centígrados ese fermentador tiene 30 grados centígrados con 80% de humedad que posiblemente nos duró unos 15 minutos se habla de verdad 15, 20 15, 20 sí sergio ahorita dice cuándo va a ser pan francés la elección pan francés fue la elección pasada la elección anterior bueno le recuerdo a todos que todavía quedan ¿hoy qué fecha estamos? 20 creo quedan como 10 o 11 días para que pueda adquirir el proyecto de hermosas laminadas en promoción con un 50% de descuento también está el tema de los cursos tenemos cursos el 3 de agosto de cómo emprender una panaría en época de crisis pueden pagar desde cualquier parte del mundo por una tarjeta de crédito o débito y también está el curso de galletería para el 13 de agosto vamos a aprender a formular nuestras cosas de galletas les voy a enseñar cómo hacer su formulación propia les voy a enseñar a hacer variedad de galletas y vamos a ver para qué sirve la grasa para qué sirve el azúcar para qué sirven los huevos dentro de una masa de galletas van a aprender bastante y principalmente van a poder darle ese toque personal a su receta de galletas podría enfocar la formulación porfa ya tenemos una promoción también donde estamos haciendo un sorteo donde si ustedes comparten dan like comparten y etiquetan un amigo sobre el curso participan en un cupo estamos rifando dos cupos uno para el de más de la perdón uno para el de galletas y el otro para el de cómo emprender una panadería en época de crisis para que las personas puedan conocer y puedan participar sobre el curso nada más compartir que tengan un amigo y darle like a la página Mercedes dice hola buenas tardes desde República Dominicana siempre te sigo muchas gracias Ana Cecilia Rodamón me dice por favor no me ha respondido me podría explicar la división de la levadura seca es dividir en tres así es pero la seca no es por dos no ah bueno si seca sería entre dos entre dos la instantánea entre tres entre tres correcto Mario y sin fermentación cuánto tiempo de reposo ya ha formado sin fermentador sin fermentador voy a poner el doble o el triple 45 minutos 40 minutos 45 un horno en un pixero de gas no tiene vapor y se puede hornear en lata si es pixero normalmente tiene piso de ladillo verdad si puedes tirar al piso directamente le metes agua ladillo acá va a vapor ahí te va a quedar bien dice dividir el porcentaje de la levadura seca entre dos para la levadura seca y en tres cuando es instantánea correcto Mario Alejandra Constanza dice para hacerla en casa puedo hacerla en batidora si con gancho es una masa mejor con la paleta porque es muy suave Carlos Manuel Reyes donde queda la pizzería queda en el centro comercial de la hacienda digamos del rite de cartago dos kilómetros hacia Toboso dice Edder Espinosa dice en horno de leña sería el mismo proceso si lo que pasa es que el hornero con horno de leña es otro artista tiene que conocer los parámetros tiene que ver que tan caliente tiene que estar a 240 grados centígrados y es el mismo proceso ok si no tenemos fermentador ¿cuánto tiempo sería la fermentación? aproximadamente 45 minutos a una temperatura de 26 grados ¿cuánto tiempo se va a ver dice Abraham Asofeiza dice ¿va a ver promoción con el folleto de prefermentos? no eso todavía no no tengo los costos todavía entonces no puedo decidir todavía si puedo hacer promoción o no Hilda Vivas nos dice ¿qué tiempo y a cuánto se hornea por favor? va a depender de la margen de la pieza pero normalmente vamos a hornear a 240 o a unos 25 minutos aproximadamente los pequeños pueden entrar un poco más lo que he estado pensando si es que vamos a tener precios especiales para los que ya han sido clientes ya compraron un folleto vamos a aplicar un descuento especial a la gente que ya nos ha comprado para que sigan siendo clientes que chile de cerdas nos dice ¿cómo la horneo en horno de casa? una chabata para que te quede como esta en horno de casa tendrías que hornearla en una olla con tapa una olla de hierro con tapa búscate en facebook en perdón y youtube búscate técnica de horneo en olla así para que te quede muy parecido a lo que vamos a obtener ahorita en horno de casa y en horno de casa y en horno de casa Ana Cecilia Rojas nos dice en ese curso de iniciación le enseñan le enseñan esas fórmulas no chabata no chabata vemos este eh daneses hojaldres vemos panes dulces vemos panes especiales eh batidos y tortas húmedas además de cómo costear cómo sacar cálculos matemáticos cómo abrir un negocio eh Sergio nos dice es una lástima que acá en Uruguay no se usa masa madre para hacer para hacer las cosas empiece usted compañero y se diferencia empiece el dinero silvia mayor y ahí se vayan en qué preparaciones debo utilizar la convección del horno mi horno tiene sí convección en todas Giselle Rodríguez dice muy buena idea precio especial especial para nosotros los clientes frecuentes sí lo que no sé es cómo aplicárselo a los que están afuera porque como es un montón de pago no sé cómo aplicárselo a los que están afuera ese es el pequeño detalle dice Ana Meneses nos dice no me han contestado hago la viga con el total de la harina y otro día agrego el resto del agua así es así es Ana yaquilín Alfaro Salas en qué curso se verán estos panes por favor este pan se ve en el folleto de masas perdón de prefermentos prefermentos sí ahorita no tenemos saludos hoyán desde guatemala saludos después dice píral no sé quién dice técnica de horneado en olla es Dutch oven así es así es ¿cuánto tiempo para hornear? 25 vas a ver la hora el curso de galletas es un a uno le queda algún material escrito claro en todos los cursos que participen les damos material escrito y les hacemos llegar un certificado de participación Sergio Horta el uruguayo dice para el pan francés es necesario hacerle masa madre para el verdadero baguette francés es polich con polich saludos para María Jiménez Carlos Manuel Reyes ¿cuáles son las características que se busque en una buena chapata? y ¿cuáles son los errores más comunes al hacerla? los errores más comunes son desgasificarla desgasificarla y pensar que un pan de este tipo se hace rápido este pan necesita proceso después muchos restaurantes aquí en Costa Rica me dicen ¡ay no! pero este chapata viene con muchos huecos entonces lo que quieren es un pan que parezca chapata pero no de chapata un pan chapata realmente tiene muchos huecos muchos alveolos abiertos ahora lo vamos a ver este ¿qué más les puedo decir? ah bueno el tema de la dilatación si no se amasa bien no está bien si no se amasa bien ah bueno una vez me tocó a mí en una escuela además vamos a comentarles para que lo tengan en cuenta en una escuela una vez que yo trabajaba no les voy a decir el nombre resulta que tenían el material didáctico de otra escuela de otro país y decían que el pan chapata llevaba un 60% de hidratación eso no es cierto pan chapata es un pan de masa muy muy húmeda muy húmeda y es un pan realmente no es tan viejo es un pan que fue creado en los años 80 más o menos Diego Ramírez dice ¿en qué momento poner agua al ladrillo para hacerlo en pixero? en el primer momento en que metí el pan se tira un poco de agua al ladrillo para que genere vapor ya este caso sale Alexander Yad dice buena transmisión sigan adelante saludos desde Solola Ana Cecilia Rojas monje nos dice que es Polish Polish es un prefermento es un prefermento el que se usa al 100% lo que es agua y este harina Giovanna García muchas muchas felicidades por sus aportes Sergio dice el pan francés que yo hago es un kilo de harina con 20 gramos de sal está bien la sal está bien sí es Javi Rivera nos pregunta ¿se hornea con molde este tipo de pan? no no es otra cosa las grandes industrias por un tema de uniformidad lo hacen chapatos con moldes en el momento que usted deja cinco chapatos completamente iguales se da cuenta que no es un pan harto es un pan que lo hizo una máquina se puede amasar a mano hay tajita así después dice Naty Garrio dice perdón si me salgo del tema pero quería preguntar si siempre para hacer pan baguette se debe poner una olla con agua al horno por debajo del molde es una técnica así para generar la forma una técnica así ¿cómo identifico una harina fuerte? Laura Álvarez por la proteína bueno es un prefermento lo mismo pregunta gracias por las transmisiones bendiciones gracias Raúl Trejos Agüero Saludos compañeros El otro día mencionó un lugar Donde se conseguían Todo tipo de implementos Para panadería artesanal Si lo recuerda me daría el favor de recomendar No recuerdo mucho eso No verdad En la tienda que me voy a poner dentro de un tiempo Eso si Jorge Quintanilla nos dice Yo he hecho pan chafata Con masa madre Y me queda muy bien Con hidratación de 90% Pero nunca la he hecho con viga Queda mejor con viga Con viga es como se hace Así lo hacemos los italianos Hacer pan de chafata Con masa madre Es algo nuevo Si si queda mejor Con viga Es que Por el olor Es que tiene un olor muy característico Mejor Va a depender mucho De su gusto Pero a mi me gusta más con viga Como se llama la pizzería de su familia Se llama arte pan Arte pan Cabe 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 Con viga Así sería Enchata Si Correcto Con mucho gusto Serio 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 Va a ser el nuevo Emprendedor Con masa madre En Uruguay Excelente Solo al hornear pan Debo generar vapor Si Pero por si ya no lo necesitan Que produce ese vapor Que sea tostada la corteza del pan Enchata la corteza del pan ¿Veis? 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 Sí El vapor hace Que se retarde por unos segundos La creación de la corteza Y se cree La corteza un poco más gruesa Desde adentro Por eso queda más crocante Queda con más brillo Y queda con más volumen ¿Veis? ¿Café? Eh, eso dice Palomo ¿Ola que harina se usa para pan dulce? ¿Harina media? ¿Harina fuerte? media fuerte Jorge Quintanilla Enrique dice aprendí a hacer masa madre con usted, Fabián y la utilizo en varios tipos de pan y pizza para qué tipo de panes me recomienda usarla para todos y Jorge nada más el porcentaje que lleva pero si da más vida útil no voy a quedar aquí estamos aquí vemos el pan donde va saliendo Giselle Rodríguez le dice Fabi buen provecho para el cabecito Sergio Artada nos dice conoce el pan viena este muchacho es el uruguayo nos dice conoce el pan viena yo se lo mismo todo el mundo con grasa y huevo suzúcar ajá agua el 20% más y después el resto con la sal este es el chabata más guapo un baguete chabata y aquelín al faro y aquelín al faro vamos a partir de esto caliente mira como suena la corteza Tatiana González Tatiana González nos dice guau que bellos si, si Tatiana vea 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 que belleza escuchan como suena esa corteza al cortar así es una chabata vean que vean que vean que los que llaman vean estos los alveolos vean que belleza de pan con una corteza fuerte tostada crocante es una delicia vean que tenemos por aquí Alonso Leandro Jiménez nos pone buena fruta un saludo para Alonso dice Nati Gareo nos dice el pan baguette siempre se le debe poner vapor si si vamos a estar hablando de panes aquí terminemos la traducción y cuanta hidratación le da al pan de molde molde como el 60% 60% si porque ya ahí no ocupa Giselle Rodrigo nos dice precio de este producto para la venta precio de mercado una chabata de esas en el supermercado le cuesta hasta 1.600 de estas y las pequeñitas pueden dar por 400 500 crones vamos a aportar una gran maria abriana fernanda nos dice hermoso si muy lindo el pan aproximadamente 200 gramos no 400 gramos el pequeño no 200 200 y el grande 400 400 ok y aquelín alfaro dice salas una delicia correcto ve que belleza el color el aroma tienen aroma pero bueno gloria gloria somarriba dice gracias lo haré ese pan es super delicioso gracias nos manda fotos a la Cecilia Rojas dice me encanta ese pan es delicioso muchas gracias Fabiana un poco de mantequilla y café listo maria rosario tú sabes lo rico que está si este pan desde una mantequilla hasta un jamón es una delicia un sándwich delicioso Diego Ramírez segura nos dice con harina integral se puede hacer si correcto Ana Luisa Orozco dice que delicioso se ve quisiera probarlo alguna pregunta algo más Sergio nos dice donde se le puede pasar fotos de producción si lo hacemos nosotros en la página pueden publicarlo en la página ¿podría facilitar información del curso de emprendedores? el curso inicia el 3 de agosto un costo de 90 dólares y una serie clara pueden pagar desde cualquier parte del mundo por parte por medio del botón de pago está en la página Alejandra Constanza dice lastima que no puedo ir a comprarles pan soy de Guatemala pero todos se ven deliciosos ¿no es como está tu papito dice? si mira la estructura de la vida si es una delicia ese pan es tostado por dentro suave es bastante crocante por fuera y por dentro la mía es muy muy tierna Sergio nos dice ok muchas gracias por todo voy a descansar porque entro a trabajar a las 2 y 30 se usa a otro país a las 23 a las 11 bueno muy bien muchas gracias a todos por acompañarnos ya saben con el tema de los cursos el tema de los proyectos pueden compartir la página para que así la mucha gente lo pueda ver muchísimas gracias a todos espero les haya gustado el parte de hoy y así haya quedado claro principalmente lo pueden hacer en casa o en sus negocios les invito a que puedan emprender en este momento los negocios menos afectados en este momento han sido de Panadería porque van con ellos todos los días entonces les invito a emprender a que hagan sus propias cosas y que lo hagan de una manera sabia de una manera inteligente para poder así crecer todos como gremio muchísimas gracias y nos vemos en el curso mañana y no más la otra semana muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos